Bien, nos habíamos quedado viendo en este caso aspectos generales de la República Aristocrática, ¿correcto? Habíamos visto en este caso por qué el historiador Jorge Basadre la había denominado con esa etiqueta, ¿por qué República Aristocrática? Porque en este caso los gobernantes que han pasado durante este periodo prácticamente eran hijos de la clase, de la élite, ¿no? Que en este caso conservaba el poder en ese momento, ¿correcto? Entonces, y las políticas que se iban desarrollando en estos gobiernos eran prácticamente para el beneficio de esta clase y mientras que el resto de las personas, el resto de los ciudadanos peruanos de ese momento, pues, no, en este caso no accedían a iguales derechos o tenían que, en este caso, lograrlos a través del uso de la huelga, ¿no? Como vamos a ir viendo en el transcurso de este periodo, por ejemplo, la ley de las ocho horas de trabajo se tuvo que a través de diversas huelgas organizadas por los sindicatos, ¿no? O sea, no fue, en este caso, que surgiera de la élite política o de las clases, en este caso, privilegiadas, sino que tuvo que ser una conquista por parte de los trabajadores que se organizaron en ese momento, ¿bien? Entonces, prácticamente esa es la República Aristocrática. Entonces, vamos viendo primero cómo fueron, quiénes fueron los primeros gobernantes de este periodo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1899, o sea, prácticamente un añito antes, o un par de añitos antes de comenzar el nuevo siglo, ¿no? Bueno, el primer presidente de este periodo fue Eduardo López de Romaña, ¿no? Que gobernó entre los años 1899 al año 1903. Asumió, en este caso, un 8 de septiembre de 1899, siendo elegido por los civilistas con apoyo de los demócratas. Es decir, hubo una coalición, o sea, una alianza de partidos. No fue solamente que los, que por el apoyo duro de los demócratas, bueno, de los civilistas, haya sido elegido López de Romaña, siendo que hubo una coalición, una alianza. Pero desde el primer momento se notó que, en este caso, el gobierno de López de Romaña se inclinaba prácticamente hacia el Partido Civil. Y poco a poco esto produjo una escisión, o sea, un rompimiento entre demócratas y civilistas, pasando los primeros, es decir, los demócratas, a ser oposición. De esa manera, su gobierno se caracterizó por constantes disputas entre el presidente y el Congreso. No sé si eso le suena familiar en estos tiempos, ¿no? Donde el presidente y el Congreso prácticamente tienen fuertes e inocultables disputas, ¿no? En este último, en este caso, el presidente del Congreso, se encontraba dividido, el Congreso se encontraba dividido entre la Cámara de Diputados, que estaba presidido por Carlos de Pirola, que era demócrata, y la Cámara de los Senadores, que era liderado por Manuel Candamo, que era civilista. O sea, dentro del propio Congreso incluso había una escisión, es decir, unos iban con los demócratas, otros iban, en este caso, con los civilistas. Entre las obras y los hechos durante el periodo de Eduardo López de Romaña, se encuentra que en el año 1899 se estableció un nuevo contrato con una compañía, y así surge, en este caso, la Sociedad Nacional de Recaudación de Impuestos. Crea también la compañía salinera del Perú para administrar lo que es el estanco de la sal. Con el propósito de preparar buenos ingenieros agrónomos, para el desarrollo de las haciendas, se trajeron expertos belgas, y fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. En el año 1901 promulga el Código de Minería, el cual exoneró de fuertes cargas fiscales a los capitales extranjeros. Otra vez, esto nos suena familiar, ¿no? O sea, es curioso, es curioso en este caso, que siendo la minería, en este caso, una actividad extractiva, que genera a los que trabajan en este rubro fuertes ingresos, sea en este caso una de las actividades que no sea la que genere ingresos en cuanto a rentas al país. O sea, si se dan cuenta, en este caso, ese es un ejemplo de lobby, de lo que se conoce como lobby, ¿no? Que son gestiones que desarrollan privados, ¿no? Empresas privadas, ¿para qué? Para que el Estado pueda, en este caso, darles ciertas concesiones, ¿ok? Concesiones que mayormente no están dentro de la ley. O, en todo caso, se den leyes para que puedan ser beneficiadas estas empresas privadas. Y si vemos aquí, este es un ejemplo perfecto de, en este caso, de lobby, ¿no? De, en este caso, una gestión para, en este caso, no pagar impuestos, ¿ok? Y es curioso que sean, o sea, y si se dan cuenta, si repasamos un poquitito, si repasamos, por ejemplo, la... Por favor, voy a anotar que llegó tarde. Les decía, si repasamos un poquitito lo que corresponde, por ejemplo, la carga tributaria, vemos que las grandes empresas en la actualidad, las más grandes, o son deudores, o simplemente están, o estas deudas tributarias, las judicializan para no pagar. Y son las grandes empresas. O sea, al final, sí, y creo que hubo, hay un, este, hay estudios que indican que, en este caso, los que, que aquellos, que en este caso, es que el Estado se sustenta de el impuesto general en las ventas, cuando debería sostenerse de, en este caso, de los impuestos a las, a las grandes, a los grandes negocios. Por ejemplo, lo, lo que, no es algo curioso, algo que se habla y que, y que creo que es algo que se va a, va a estar, va a hacer, se va a reflejar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en el caso de las apuestas deportivas, no, son este, son ingresos que no llevan, en este caso, que no, no pagan impuestos, por ejemplo. Son actividades que no pagan impuestos. Entonces, es curioso, en este caso, que las grandes actividades económicas tengan este tipo de, de lobbies, ¿no? De gestiones para pagar menos impuestos. ¿No? Es curioso, ¿no? Eh, a ver, seguimos. Eh, ya, en el año de mil novecientos dos, se promulga el código de aguas, ¿no? El cual reglamentaba el riego en proporción al tamaño de las propiedades. Esto ocasionó que los grandes asentados se sientan dueños de las aguas de los ríos costeros y el código de comercio. O sea, vemos una característica que hasta la actualidad perdura, que son que los grandes negocios, que las grandes industrias, suelen, en este caso, eh, gestionar estrategias para, en este caso, aprovechar lo más posible los recursos de un país sin, en este caso, o, en este caso, pagar lo mínimo de impuestos. En el peor de los casos para ellos. Ahora, eso no es algo exclusivo de Perú, ¿no? O sea, no sé. Lo vemos porque nos, este, porque nos toca, nos toca, este, analizar la historia de Perú. Pero esto es, esto es general en países de tercer mundo, en países que tienen un viaje de desarrollo, que se llama actualmente. También se crea en el año 1901 lo que, lo que es, las juntas de vías fluviales, ¿no? Que impulsara, en este caso, la colonización de la selva, en donde destaca, en este caso, el coronel Pedro Portillo, ¿no? Que en el año de 1900 exploró las montañas del departamento de Loreto, que fueron objeto de publicación. Joaquín Capello, en 1901, señaló los límites fronterizos de Loreto, así como la creación del departamento de San Martín, ¿no? Eso fue el 14 de agosto de 1901. Y Jorge Van Hesel, en el año de 1901, explora y construye el muelle de Kiko. O sea, hay una política, ya hay, a comienzos del siglo XX, hay una política para, en este caso, o intenciones de poder, en este caso, colonizar la selva, ¿no? Hacerla más asequible y poder, en este caso, beneficiarse de los recursos que hay ahí. O sea, que esa es la intención, ¿no? No es muy altruisa, sino es, o sea, tenemos un gran espacio que tenemos que explorar y saber explotar los recursos que hay en él. La minería alcanzó un notable impulso con el desarrollo de la región de Cerro de Pasco, a donde llegaron capitales norteamericanos, ¿no? Y establecieron la llamada compañía Cerro de Pasco Mining Company. En tiempos de auge de la explotación del cobre, esta compañía construyó el ferrocarril central que va desde La Oroya hasta Cerro de Pasco. En septiembre de 1902 se firmó el Tratado Osma Villazón. Mediante ese tratado se estableció la demarcación directa de las fronteras peruanas y bolivianas, lo que ese mismo año se sometió al arbitraje de Argentina. Este país emitió un fallo en 1909, pero Bolivia no lo aceptaría de buena manera. Con Chile se vivió una situación también tensa, a raíz de la violenta campaña denominada la chilenización contra las poblaciones peruanas que vivían aún en Tacna y en Arica. Se clausuraron en ambas provincias las escuelas primarias y se expulsaron a los maestros, obligando a los niños y jóvenes peruanos a recurrir a escuelas chilenas. Prohibió a los peruanos el derecho de la reunión y de izar la bandera nacional los días de aniversario patrio. Es así. Ante estos hechos es que el presidente López de Romaña lo que hace es en este caso romper relaciones diplomáticas con el vecino del sur que posteriormente se restablecen en los siguientes años, ¿no? Y eso no es tampoco algo no es una cuestión del azar, o sea, era entendible, en todo caso es comprensible de que el deseo de Chile en este caso era llevarse las tres provincias tan largo y que entrar para acá. Entonces, había un acuerdo, o sea, hemos quedado cuando hemos visto en la finalización de la guerra del Pacífico que había un acuerdo ¿no? de realizar un plebiscito diez años después, ¿no? Para en este caso para que ambas regiones decidieran con quién quedarse, pero pues, pero tampoco vas a ser inocente y vas a esperar a no hacer nada. La idea de Chile era qué hace con las dos regiones, entonces, era obvio que si mantenía población peruana allí, se iban a ir a Perú, las dos regiones. Entonces, se empezó esta campaña para justamente que quitar, o sea, poder quitarle a estas poblaciones ¿no? su identidad. Algo que, por ejemplo, con los chicos de ese pregono yo estoy viendo, que por ejemplo, cuando, cuando hubo la invasión, cuando se desarrolló la invasión española, ¿qué pasó? Hubo, fue acompañada por una campaña de evangelización para poder quitarle a los, a los indígenas su identidad espiritual y cultural. ¿Para qué? Para que se dejen identificar con el Tahuatizuyo y se disminuya, ¿qué? Los riesgos de sublevación. Acá también pasa algo similar. La idea de Chile era que hace con los dos territorios, pero para eso tenías que sacar a toda la, al país, perdón, a la gente peruana y en este caso y poder quitarle poco a poco su identidad para que los que se crean puedan, en este caso, optar por Chile. Esa era la idea que se desarrolló en ese tiempo. Aparte de boicotear el plebiscito, porque si lo vamos a ver, como lo vamos a ver en los siguientes años, el plebiscito no se llega a realizar. A pesar de la campaña de chilinización, no se llega a realizar. En 1904, en 1903, en la campaña eleccionaria de 1903, el Partido Civil unido con el Partido Constitucional, o sea, otra alianza con otro partido que empezaba a ser grande, o sea, ya dejaron a trabajar a los demócratas, lanza una, la candidatura del jefe de civilismo tomando el candado, ¿no? Que era en este caso presidente, o presidente del Senado durante el periodo de Eduardo López de Romaño. Lo acompañó en la primera vicepresidencia Lino Alarco y en la segunda vicepresidencia Cerato Calderón. Candado no tuvo opositor debido a que el Partido Demócrata se abstuvo de participar. Ya en el gobierno a los pocos días falleció su primer presidente, o sea, Lino Alarco, sin haber jurado al cargo. dentro de su primer gobierno, gabinete ministerial, perdón, aparecen nombres como José Pardo y Barrera en relaciones exteriores y Augusto Bernardo en el Ministerio de Hacienda. Y ojo, recuerden estos nombres porque estos nombres los vamos a volver a escuchar cuando sigamos viendo los siguientes gobiernos de este periodo de la República Aristocrática. Afectado por una dolencia seria y por recomendación médica, Manuel Candado se embarcó hacia el rumbo Arequipa dejando al mando a Ceratio Calderón. La dolencia de Candado fue tal que se agravó y falleció un 7 de mayo de 1904 de un paro cardíaco. Calderón convocó, Cerato Calderón convocó inmediatamente a elecciones. En el breve tiempo que estuvo Manuel Parri en el gobierno se desarrolló la huelga de los gremios de jornaleros del Callao para solicitar un aumento del jornal diario y que las labores sean de 8 horas útiles. La ley de ferrocarriles para promover en este caso las líneas férreas y se inaugura el primer ferrocarril eléctrico transurbano que llevaba de Lima hacia en este caso el balneario de chorreros. La unión entre civilistas y constitucionalistas apoyó en este caso la candidatura de José Parri Barreda. Nosotros les decía recuerden ese nombre porque ese nombre lo vamos a volver a escuchar y no solamente aquí sino otra vez. ¿Ya? ¿Quién era? ¿Quién fue hijo del fundador del partido civilista? Que fue Manuel Parri Lavalle. ¿No? ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Manuel Parri al gobierno de Manuel Parri Lavalle cuando expiró en este caso después de que expirara el primer militarismo? Los demócratas en este caso protestaron contra la Junta Electoral Nacional y Pirola optó por retirarse de los comicios. ¿No? ¿Por qué? Porque Nicolás de Pirola era el líder del partido o demócrata. O sea a pesar de que de alguna manera tenían antagonismos ¿Ok? Estos tres partidos el civilista el demócrata y el constitucionalista había momentos en que en que se llegaron a aliar ¿Ok? pero las desavenencias internas ¿No? O de visión hicieron que se que se separaran ¿No? En el aspecto educativo y cultural el gobierno de Parri Barreda se dedicó o dedicó un gran esfuerzo al desarrollo de la educación en el país. Su visión estuvo dirigida a cambiar el nivel cultural del ciudadano. Para ello se ocupó de construir escuelas preparar maestros y educar a los adultos en las escuelas nocturnas. ¿No? Algo muy similar en este caso o siguiendo de buena manera la idea de su padre ¿No? Recordemos que Manuel Parro y Lavall ¿No? Se dio en este caso o se abocó a un proyecto nacional en cuanto a educación ¿No? Poniendo los primeros cimientos ¿No? De una política nacional. La educación primera fue declarada gratuita obligatoria y administrada por el gobierno central ¿No? Antes eran administradas por las municipalidades Construye dos mil cuatrocientos quince escuelas primarias y doscientos ochenta escuelas secundarias funda la Escuela Nacional de Varones Formaciones para la Formación de Maestros y la Escuela Normal de Mujeres la Escuela de Artes y Oficios ¿No? Que es una educación técnica escuelas norturas e industriales permite el ingreso femenino a las universidades crea el Instituto Histórico del Perú la Escuela de Bellas Artes la Academia Nacional de Música y el Museo Nacional de Historia En cuanto a la Defensa Nacional se renovó el contrato con la Misión Militar Francesa prolongando la capacitación técnica de la Escuela Militar de Chorrillos la Escuela eh la Escuela Soreo de Guerra y el Estado Mayor adquirió eh los cruceros Grau y Bolonesa en el aspecto urbano ¿No? se inaugura la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico también inaugura el monumento a Francisco Bolonesi y construye el tranvía Lima y Callao en cuanto al aspecto laboral ¿No? eh se destaca en este caso la eh ¿No? el debate sobre el proyecto Manzanilla que era la elaboración de un proyecto sobre la legislación del trabajo pues hasta ese entonces la jornada laboral no tenía límites por eso la necesidad de los jornaleros de en este caso de luchar por una jornada de ocho horas diarias las horas diarias podrían durar doce dieciséis se imaginen si ustedes trabajando tres cuartas partes del día agotador y aparte en este caso no no tiene ningún desarrollo personal surge la Federación de Obreros Panaderos denominada Estrella del Perú Manuel González Prada inicia su discurso anarco-sindicalista en su libro con su libro Horas de Lucha ¿No? que fue en este caso publicado en el año de mil novecientos cinco en cuanto al aspecto externo ¿No? se pudo desarrollar un incidente entre caucheros brasileños y peruanos cerca de los ríos Chandles y Amagüenza ¿No? recordemos que nosotros compartimos frontera amazónica con Brasil y en este tiempo ya se ha desarrollado el auge del caucho que no solamente atraía en este caso a a a empresarios peruanos sino también brasileños y era el ambiente que podían surgir y surgieron en este caso diversas diversos conflictos ¿No? diversos problemas ¿No? por el en este caso por la producción del caucho Chile aún continúa con el proceso de chilinización contra las poblaciones de Arica y Tango que se mostraban en ese momento rebeldes a pesar de permanecer en suelo chile ¿Ya? Entonces vamos a hacer un poquito una pequeña lectura sobre la huelga de los jornaleros del Callao ¿No? que fue en el año de 1904 una de las primeras eh luchas para establecer en este caso un una ley ¿No? que establezca el horario de ocho horas de trabajo ¿No? en este caso es el fragmento desde el día del comercio eh bueno primero es un comentario ¿No? a comienzos del siglo XX en este caso el movimiento obrero apareció con mayor fuerza en la escena política y social del país como consecuencia de este fortalecimiento del movimiento obrero fueron las huelgas eh concurrentes dentro del periodo de la república aristocrática en el presente reclamo elaborado por la clase obrera del Callao se pueden apreciar los principales motivos de lucha entre obreros en comienzos del siglo como son el aumento de salarios el pago de horas extras el seguro contra accidentes y un mejor trato por parte de sus empleadores cosas básicas que no se o sea por eso es que para que la para que el proletariado para que la para que las trabajadoras para las trabajadoras en general ¿No? si lo ponemos en el lenguaje actual pudieran tener beneficios tuvieron que iniciar jornadas de lucha porque las clases políticas dominadas por los privilegiados no te iban a hacer esas concesiones es por eso que nacen esas jornadas no solamente en el Perú lo hemos visto cuando hemos hablado por ejemplo de las revoluciones liberales en Francia ¿No? entonces por eso es que en este caso hay una mirada de de que lo que los únicos que van a puertas para que los que los de abajo pudieran conseguir beneficios tienen que tienen que en este caso eh desarrollar ese tipo de jornadas ¿No? este es un este sí es un exacto de el comercio del 4 de mayo de 1924 si ponemos en vuestro conocimiento los acuerdos de la proposición y reclamos que hace saber todo el gremio de jornaleros al supremo gobierno el cual grabando los impuestos de todos los artículos de primera necesidad que con el exiguo jornal que en la actualidad percibimos cuando lo hay no es no nos es suficiente siquiera para llenar las desesperantes necesidades de nuestra familia o sea o sea teniendo en cuenta de que eh tenías que pagar es como ahora ¿no? que pagamos el IGB igual en ese tiempo también se pagaba ¿no? por las compras de artículos de primera necesidad entonces la preocupación en ese caso de la clase trabajadora era que no tenía que o sea no tenía ingresos suficientes porque el trabajo que hacían no les era suficiente para cubrir necesidades básicas por eso esa necesidad de lucha ¿ok? me había quedado ya entonces pedían justicia ¿no? que el jornal diario que perciba el jornalero esto es el trabajo de carga y descarga embarques desembarques será de tres soles diarios plata peruana lo mínimo por cada hora extra se pagará ochenta centavos también pedimos que se extinga el abuso de esas casas llamadas de trato que con el nombre de contratistas proporcionan tanto para los buques de vela o de vapor gente por menos precio que el especificado de nuestro pedido y reclamo hacemos presente que si que si pedimos el salario médico y botica todo aquel jornalero que se malogre en el uso de sus funciones es basados en nuestra compensación y riesgos personales y no exponemos a perder la existencia miserablemente o sea lo que estaban pidiendo en sí en este caso era una mejor un mejor ingreso para cubrir sus necesidades básicas y esenciales y sobre todo en este caso por el tipo de trabajo que ellos tenían también un seguro contra accidentes o sea si yo me lesiono por trabajar para ustedes lo mínimo que ustedes deberían darme a mí es en este caso cubrirme los gastos médicos pero en este caso este tipo de solicitudes que de alguna manera parecieran algo entendible y dable ya en este caso ¿qué sucedía? no se daba o sea no se entregaba lo básico y necesario ok eso es lo que quiero decir vamos a ver ahora en este caso también un pequeño extracto ya este de del libro de historia de la república de la historia peruana perdón de Jorge Basadre ya que nos habla en este caso sobre la chilinización de Tania Yerica algo que ya les había mencionado viendo el gobierno de Eduardo López de Romaña y deja que se pare fue un proceso largo Jorge Basadre nos dice que una de las modalidades evidentes que tuvo la política chilena en el año 1900 fue la de buscar la chilinización de Tania Yerica para asegurar un resultado favorable en el plebiscito cuando eventualmente tuviera lugar o sea no se acuerdan que cuando vimos el tratado ¿no? entre de paz entre Chile y Perú se estableció un plebiscito era a 10 años pero en ese tiempo con todo lo que estaba pasando con todas las trabas con la política exterior chilena no se podría establecer o no se sabía si se iba a dar o no ese plebiscito pero ya en este caso en Chile lo que querían era asegurarse un buen resultado fue así como fueron clausuradas en mayo de 1900 16 escuelas peruanas en los distritos de Tania Yerica y 15 escuelas en esta última ciudad el motivo aducido consistió en que dichos establecimientos no cumplían el artículo de ley del 24 de noviembre de 1860 relativo a que la instrucción primaria se diera bajo la dirección del estado y a que en las escuelas fueran enseñadas geografía y la historia de Chile al aplicar esta ley 17 años después del tratado de Ancón se procedía como si ya se como si ya la consulta plebiscitaria hubiese entregado en disputa a la soberanía chile otras medidas fueron el traslado de Iquique a Tacna de la corte de apelaciones y de la plena mayor de la primera zona militar la inversión de importantes sumas de dinero para construir en Tacna un edificio destinado a los tribunales y la intendencia y otros para instalar el agua potable y para hacer obras de colonización el proyecto de creación de una vicaría apostólica con el fin de crear en el territorio en disputa un régimen eclesiástico independiente de la antiocesidad arequipa la fundación de un diario para la propaganda chilena y el traslado de obreros y gente sin oficio a Arica Vicuña trataba de cumplir en forma discutible en Lima la misión de obtener la aquiescencia peruana a la incorporación de Tacna y Arica a Chile mediante la propuesta como dijeron Román y Osma sobre la desaparición de Bolivia o como él afirmó como confidente de la fórmula que en ese sentido había el diario que no era entonces ni presidente ni canciller entonces lo que aquí nos hablaba Jorge Basadre era específicamente eso era parte de un plan para poder en este caso consagrarse tanto con las regiones de Tacna y Arica ¿correcto? entonces eso es lo que que nosotros podamos ver en este primer periodo de la República de Tacna nos vemos a las diez y media para continuar con en este caso el curso de Historia Univás nos vemos